y lo aproxima hacia la región del pubis, donde están los vellos. Si llega fácilmente, el paciente es candidato para ese tipo de procedimiento que se llama lipodominoplastía. ¿Hasta qué edad una persona puede someterse a una operación de esta naturaleza? No existe un protocolo internacional que diga qué edad, pero yo generalmente considero que un máximo de edades de 56 años como máximo, por seguridad. Generalmente ya, por encima de los 56 años, es un poco más riesgoso, tiene que tener una evaluación muy previa, la cirugía tiene que ser mucho más rápida, porque mientras menos tiempo operatorio, es menos riesgos. Mientras menos cantidad de grasa se tenga que resecar de parte de la paciente, menos riesgo también, ¿no? ¿Una persona a cuántas cirugías puede someterse en un año, por ejemplo? Eso depende de cada cirugía que se realice. Porque si está haciendo una liposucción por sesiones, que es un procedimiento bastante común, el paciente puede hacerse 8, 4, 5, dependiendo de la cantidad de grasa, y la cantidad de grasa que pueda quedar en el cuerpo del paciente, ¿no? Muchísimas gracias, ha sido muy interesante conversar con usted. Hemos estado con el cirujano estético César Calderón. Son las 2 de la tarde con 20 minutos. Bueno, vamos a cambiar de información. Les contamos que a partir de hoy, los controladores aéreos del país están acatando una paralización de 72 horas. Ello en demanda de mejoras en sus remuneraciones y también en las condiciones de trabajo. Un grupo de controladores se congregó en los exteriores del aeropuerto internacional Jorge Chávez para informar sobre sus exigencias. César Palacio, dirigente de los trabajadores en paro, indicó a RPP Noticias que la...